Muy buenos días mis niños de grado noveno, tenemos una clase más virtual de educación sexual el día de hoy. Bien mis niños, el día de hoy les dejé actividad de la clase anterior con secto de VIH, pues hoy vamos a retomar el tema y les voy a dar una explicación y hay un videito corto para que lo vean. Por favor vamos a hacer un poco de pausa, activa la cabecita a este lado, estirándola, la cabecita a este lado, estirándola, bueno, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Tenemos a mano por favor cuadernitos de educación sexual y esferitos y como título VIH, muy bien. SIDA significa virus de inmunodeficiencia humana. Este daña el sistema inmunitario mediante la destrucción de glóbulos blancos que combaten las infecciones. Esto lo pone en riesgo al contraer infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida en la etapa final de la infección con el VIH. No todas las personas con VIH desarrollan SIDA, bueno, ahí hay una gran diferencia. El VIH suele contagiarse a través de relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, por eso se debe usar el condón. Si de pronto la persona no es una persona promiscua, no se cuida y tiene relaciones con, si es en el caso del hombre, con diferentes mujeres, lo mejor es el condón que es el que protege las infecciones, transmisión sexual, las ITS, en este caso el VIH. Bueno, es lo más seguro el condón, además que aparte de prevenir embarazo, previene todas las infecciones, las ITS. También puede propagarse por intercambio de agujas para inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una persona infectada. Las mujeres se pueden infectar a sus bebés durante el embarazo o el parto. Aquellas personas que se inyectan, ya son adictas, ya se inyectan heroína, una cosa y otra, ya son indigentes, ya llevados de la droga, van y buscan esas agujas que desechan en los hospitales o en los centros médicos y las utilizan. Hoy queríamos darse claro sobre la diferencia entre lo que es tener la infección por el VIH y tener el cuadro que se llama SIDA. Por supuesto que para tener SIDA hay que tener VIH previamente, es decir, uno adquiere la infección por el VIH, esta infección compromete las defensas hasta un punto donde empiezan a aparecer infecciones que normalmente no aparecen con defensas primarias. Este cuadro de aparición de enfermedades que se llaman oportunistas, define lo que es el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto es importante porque muestra lo avanzado que está la enfermedad. La infección por el VIH se transmite en un punto dado en el tiempo y comienza a deteriorar las defensas. Esto puede pasar entre uno, dos, tres años hasta que realmente comienzan a mostrarse en los análisis de laboratorio y la expresión clínica de las disminuciones de defensas pueden aparecer mucho más tarde, entre 8, 10, 12 años. En ese punto, si no se hizo un diagnóstico temprano, es probable que la persona ya presente alguna infección oportunista de las que definen el estado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Es muy importante hacer el diagnóstico precozmente, es decir, tener el diagnóstico de la infección por el VIH antes de llegar a la etapa de síndrome. Bien, chicos, si de pronto ustedes como jóvenes llegan a tener una duda, de pronto se acostaron con alguna persona sin tener condón, sin haber usado condón, entonces es mejor ir a decirle al médico cuando vayan a pedir una cita y decirles que le envíen el examen. El examen se hace por medio de una muestra de sangre. Una prueba de sangre que puede determinar si usted tiene la infección por VIH, su médico puede hacerle la prueba o se puede utilizar un kit en casa. No tiene cura, pero hay muchos medicamentos que combaten la infección por VIH y reducen el riesgo de infectar a otros. Las personas que reciben tratamiento temprano pueden vivir con la enfermedad durante un largo tiempo. Desafortunadamente de esta enfermedad vienen los síntomas a largo plazo, más o menos como a los 8 años. Imagínate todo lo que pasa allí y cuántas personas se infectan hasta allá, ¿cierto? Por eso si la persona, llámele mujer o hombre, son promiscuas es mejor que se estén haciendo estas pruebas anuales cada año, ¿bueno? Las personas infectadas por VIH tienen diferentes síntomas en las primeras y las últimas etapas de infección. En general, los síntomas son los mismos en hombres y mujeres, pero algunos más exclusivos en las mujeres. Las primeras etapas. A principio, una persona con VIH no tendrá ningún síntoma visible. Los síntomas del VIH pueden ser similares a los causados por otras enfermedades. La única forma de determinar con certeza si una persona tiene el virus es mediante la prueba del VIH. Unas pocas semanas después de contraer la infección, muchas personas tienen síntomas similares a las de una gripe, que pueden desaparecer después de un tiempo. Estos síntomas pueden incluir fiebre, cansancio, ganglios inflamados en el cuello y en la ingle. Otras personas infectadas por el VIH no pueden presentar síntomas, son asintomáticos. Sin embargo, incluso si una persona con el VIH se siente sana, esto está afectando su organismo. Una vez más que el VIH ingresa al organismo, infecta grandes cantidades de células CD4+, y rápidamente se disimina por todo el cuerpo y llega a muchos sistemas de los órganos. Durante este periodo inicial, las personas del VIH tienen más probabilidad de transmitir el virus durante el sexo sin protección u otras situaciones de riesgo, ya que el VIH se encuentra presente en grandes cantidades en los fluidos genitales y en la sangre. Etapas posteriores, una de las últimas etapas de la infección por el VIH es el SIDA. Cuando el sistema inmunotario de una persona está sumamente debilitado y tiene dificultad para combatir las infecciones y ciertos tipos de cáncer. En esta etapa hay síntomas graves, pueden incluir rápida pérdida de peso, infecciones graves, neumonía, muchas personas mueren con SIDA de neumonía, inflamación prolongada de glándulas linfáticas, máculas en la piel, diarrea prolongada, lesiones en la boca, en el ano, en los genitales, pérdida de memoria, depresión y otros trastornos neurológicos. Signos y síntomas del VIH en bebés y niños. La infección por el VIH suele ser difícil de diagnosticar en los niños muy pequeños. Por un lado, los bebés con el VIH suelen parecer normales y no tener signos que permitan un diagnóstico claro de la infección por el VIH. Por otro lado, muchos bebés desarrollan enfermedades múltiples y graves relacionadas con la infección por el VIH. Muchos infectados, niños infectados, no aumentan de peso o crecen con normalidad, sino que se tratan, sino que se tratan de los niños, se tratan, sino que se tratan de, bueno, muchos bebés, ellos desarrollan enfermedades múltiples graves relacionadas. Bueno, suelen demorar, algunos niños demoran a alcanzar los primeros principales hitos del desarrollo motor y mental como gatear, caminar y hablar. A medida que avanza la enfermedad, muchos niños con un VIH no tratado, desarrollan problemas al caminar, tienen un mal desempeño escolar, convulsionan. Bien, mi niño, la actividad del día de hoy, deben escribir concepto de VIH, deben escribir las primeras etapas del VIH, etapas posteriores, y signos y síntomas del VIH SIDA en bebés y niños. Mis niños, Dios me los bendiga, un feliz día.